Soy el que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Ian Carlos y esta es su clase de historia. Profe, ¿qué tema vamos a hablar hoy día? Bueno, hoy vamos a hablar sobre la sociedad griega. Claro, parte 2, porque me imagino que tú ya viste la parte 1 de la sociedad griega, ¿no es cierto? Muy bien, profe, ¿en dónde nos hemos quedado? ¿En dónde nos hemos quedado? Nos quedamos, ¿te acuerdas de la guerra médica? Sí, ¿te acuerdas de la guerra médica? Ahí nos hemos quedado, ¿ya? En las guerras médicas. Ahora, profe, en las guerras médicas, los griegos van a vencer a los meros, más conocidos como los persas, ¿ya? Más conocidos como los persas. Y ahí, digamos, la polis que va a tener, digamos, una mayor participación, o digamos, un mayor beneficio de esas guerras médicas, ¿va a ser cuál? Ah, ¿va a ser qué? ¿Qué polis? Ah, las polis de Atenas. Muy bien, las polis de Atenas va a tener, digamos, un mayor beneficio de esas guerras médicas, ¿ya? Va a tener un mayor beneficio de esas guerras médicas. Ahora, como va a tener un mayor beneficio de esas guerras médicas, ¿qué va a obtener, profesor? Ah, grandes riquezas. ¿Por qué? Porque las guerras médicas van a permitir que Atenas domine, ¿qué? ¿Qué mar? Ah, va a permitir que Atenas domine el mar Egeo, ¿ya? El mar Egeo. Ahora, si domina el mar Egeo, también va a dominar, digamos, sus aspectos comerciales que hay alrededor. ¿Y eso qué va a permitir en Atenas? Ah, va a permitir un desarrollo económico, ¿ya? Un desarrollo económico. Y también va a iniciar una etapa de esplendor cultural, ¿ya? Va a iniciar una etapa de esplendor cultural. Ahora, esa etapa de esplendor cultural se va a llamar el siglo de Pericles, ¿ya, chicos? Se va a llamar el siglo de Pericles. Y desde ahí vamos a partir la segunda parte de la sociedad griega. Entonces, comenzamos con el siglo de Pericles, ¿ya? Bueno, el siglo de Pericles, ya tú sabes, es el esplendor cultural de la cultura griega, sí. Es la máxima expresión cultural de la cultura griega, el siglo de Pericles, ¿ya, chicos? Bueno, ¿por qué ha sido el máximo esplendor cultural de la sociedad griega, el siglo de Pericles? Porque se debe al auge comercial que los comerciantes alcanzaron después de las guerras médicas. Como les estaba explicando, sí. Después de las guerras médicas, Atenas se va a permitir tener un auge comercial. Porque va a dominar el manejeo, ¿no es cierto? Como va a dominar el manejeo, ellos van a tener un auge comercial. Y no solamente un auge comercial, sino van a tener relaciones. Relaciones con las demás sociedades que están alrededor. Más que nada con Asia Menor, ¿ya? Con las sociedades que están en Asia Menor. Entonces, eso le va a permitir, digamos, obtener conocimientos. Obtener más conocimientos y dar inicio o dar una etapa de esplendor cultural. Digamos, de una síntesis cultural donde Atenas va a reunir, digamos, los principales conocimientos de las sociedades que están a su alrededor. Y lo va a... Y va a florecer, ¿ya? Y va a florecer. Esa etapa se le va a llamar como siglo de Pericles, ¿ya? Ahora, profe. Pericles. ¿Quién es Pericles? ¿Ya? Pericles es un estratega, ¿ya? Es un político y es un orador ateniense, ¿ya? Es un orador ateniense. Pericles, digamos, supo, digamos, reunir, supo reunir, digamos, las más grandes personalidades en diversos campos, ¿ya? Pericles supo reunir las más grandes personalidades en diversos campos. ¿Cómo qué personalidad, profesor? Personalidades en torno a la filosofía, en torno a la arquitectura, en torno a la historia, en torno, digamos, a la literatura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fomentó, Pericles fomentó. ¿Qué fomentó, profesor? Las artes y las letras, ¿ya? Fomentó las artes y las letras y dio a Atenas, y dio a Atenas el esplendor que no se va a repetir en ninguna etapa de la historia. O sea, sí, este esplendor, este esplendor que nació en Atenas, no se va a repetir en ninguna etapa de la historia. Entonces, el esplendor cultural de Pericles, digamos, va a ser la máxima expresión cultural de nuestra, de nuestra historia, ¿ya? De nuestra historia. Ahora, Pericles también realizó importantes aportes, ¿ya? Pero, ¿cómo qué aportes permitió Pericles, profesor? Bueno, Pericles, uno de los, digamos, uno de sus aportes principales de Pericles fue dar cargos públicos, o le permitirles entrar a cargos públicos a personas de baja riqueza. Eran conocidos como tetes, ¿ya? Eran conocidos como tetes, ¿ya, chicos? Entonces, los tetes, o ciudadanos de poca riqueza, podrían entrar a cargos públicos. Eso permitió Pericles. Ahora, los funcionarios públicos, los funcionarios públicos, podían percibir un sueldo, ¿sí? Los funcionarios públicos podían percibir un sueldo. Eso también realizó Pericles, ¿ya? ¿Te das cuenta? Entonces, muchas sociedades en la actualidad todavía siguen, digamos, muchas reglas, muchas funciones que se cumplían o que se realizaban hace muchos años. Por ejemplo, esta de acá, ¿no es cierto? Donde los funcionarios públicos perciben salario. Hoy en día, nuestros funcionarios públicos también perciben salario, ¿ya? También perciben salario, ¿ya, chicos? Y cualquier ciudadano puede participar a un cargos público también el día de hoy. Pero, un momento. En ese entonces, los ciudadanos, ¿quiénes eran profesor? Los ciudadanos en la sociedad griega eran los hombres libres, ¿ya? Eran los hombres libres. No iban a ser los esclavos. En la vida iban a ser los esclavos. Los esclavos no iban a participar porque ellos no eran considerados ciudadanos, ¿ya? No eran considerados ciudadanos. Ahora, los metecos que eran, digamos, extranjeros, tampoco podían participar, ¿ya, a los cargos públicos? Entonces, los esclavos ni los metecos eran, digamos, partícipes, digamos, de estas funciones. Y también, digamos, algunos trabajadores, digamos, de muy bajos recursos, ¿ya? Como eran los agricultores o algunos artesanos, ¿no? Que tampoco tenían esa posibilidad de ingresar, digamos, a un cargo público. Ahora, para poder también ingresar a un cargo público en esta etapa, tenías que tener el poder de qué? Ah, el poder del habla, el poder de la oratoria. Eso también era principal en esta etapa, ¿ya, chicos? Bueno, entonces, ahí tenemos el siglo de Pericles. Profe, demuéstrenme un poco cuál es esa grandeza, esa expresión cultural que se dio en el siglo de Pericles. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con qué, profesor? Con la arquitectura, ¿ya? Con la arquitectura. ¿Qué arquitectura se desarrollaron en esta etapa? Bueno, la arquitectura se usaron como material de mármol. Sí, utilizaron como principal material el mármol, ¿ya, chicos? Y sus construcciones tenían frontis, triangular y columnas. Las, digamos, las principales formas de las construcciones o de la arquitectura griega es, digamos, frontis triangular y columnas. Digamos que las columnas, que las columnas, digamos, es la expresión arquitectónica más famosa de los griegos, sí. Las columnas son la expresión arquitectónica más famosa de los griegos. Es por eso que las columnas se dividían, digamos, tenían tres etapas. Base, fuste y capitel, ¿ya? Base, fuste y capitel, ¿ya, chicos? Destacaron tres estilos, ¿ya? Destacaron tres estilos de columnas, ¿ya, chicos? Destacaron tres estilos de columnas. ¿Cómo qué estilo destacaron, profesor? Bueno, destacaron el estilo dórico, ¿ya? El estilo dórico, digamos, es el estilo de carácter sencillo, ¿ya? Es de carácter sencillo, ¿ya, profesor? Porque su capitel, porque su capitel, digamos, no tiene muchos detalles, es de carácter sencillo. Y esto lo podemos observar o lo podemos reconocer, ¿en qué, profesor? En el parnetón, ¿ya? En el parthenón, ¿ya? Lo podemos reconocer en el parthenón, ¿eh, chicos? En el parthenón, ¿ya? En el parthenón, que es, digamos, es un templo construido para la diosa Atenea, ¿ya? Recuerda, el parthenón es un templo construido para la diosa Atenea, ¿ya, chicos? Entonces, el parthenón, ¿qué columnas tiene? Ah, el parthenón tiene las columnas dóricos, ¿ya? El parthenón tiene la columna dórico, o de estilo dórico, ¿ya? Después sigue el estilo jónico, ¿ya? Después sigue el estilo jónico. El estilo jónico, digamos, en su capitel, tienen, digamos, borrutas, o sea, adornas en forma de espiral. Las borrutas son adornos en forma de espiral, ¿ya, chicos? Las borrutas de carnero, ¿ya? El estilo jónico, el estilo jónico, tiene borrutas de carnero, o sea, en su capitel, tiene borrutas, adornos de forma de espiral de carnero, ¿ya, chicos? Profe, ¿en dónde puedo yo observar? ¿En dónde yo puedo ver, digamos, este tipo de columna? Bueno, este tipo de columna tú lo puedes observar, digamos, en el Erecteon, ¿ya? En el Erecteon tú puedes observar este tipo de columnas, llamados jónico, ¿ya? Llamados jónico. Y después, otro estilo, otro estilo de columna, es el corintio, ¿ya? El corintio. Profe, el corintio, ¿qué estilo tiene? Ah, su decoración es mucho más compleja, ¿ya? La decoración del corintio, en su capitel, es mucho más compleja, ¿ya? Es mucho más compleja. Profe, ¿en qué templo yo puedo observar estos tipos de columnas de forma de corintio? Ah, en el templo que tú puedes observar este tipo de columnas, este tipo de columnas de forma de corintio, es en el templo al dios Zeus, ¿ya? Es el templo, es el templo al dios Zeus. En ese templo al dios Zeus, puedes observar este tipo de columnas en estilo corintio, ¿ya? En el estilo corintio, ¿ya, chicos? Muy bien. Entonces, mira, ya tenemos algunos estilos muy importantes en la sociedad, en los tipos de columnas de la sociedad griega, específicamente en el siglo de Pericles, ¿ya? ¿Qué tipo de escultura va a tener, profesor? Ah, la escultura también es otra expresión cultural muy importante en la sociedad griega. ¿Por qué, profesor? Porque ellos, digamos, tenían, digamos, esa forma artística de agravar el cuerpo humano. Ellos querían expresar su culto al cuerpo humano, ¿ya? Ellos querían expresar su culto al cuerpo humano, ¿ya? Y acá lo vamos a observar muy detalladamente. La escultura destaca su antropomorfismo, ¿ya? Su antropomorfismo, ¿ya? ¿Por qué su antropomorfismo, profesor? Ah, porque tiene formas humanas, ¿ya? Su antropomorfismo porque su escultura tiene formas humanas. Y el culto natural al cuerpo humano. Sí, los diegos tienen, digamos, un culto natural al cuerpo humano. Su escultura se destacó por eso, porque demostraban en su máxima expresión, demostraban en su máxima expresión al cuerpo humano, ¿ya? Ustedes van a observar en muchas esculturas, mira, mira acá, mira acá. ¿Te das cuenta? ¿Qué, qué ves ahí? Ah, expresiones en torno al cuerpo humano. ¿No es cierto? Expresiones en torno al cuerpo humano. Profe, ¿qué, digamos, qué esculturas van a destacar acá? ¿Qué esculturas van a destacar? Bueno, las esculturas como el discóbulo, ¿ya? El discóbulo que fue realizado por el escultor Mirón, ¿ya? Por el escultor Mirón. Entonces, ahí tenemos el discóbulo. Realizado por Mirón, ¿ya? Profesor, ¿qué otra escultura se destaca acá? Ah, el Atenea y Seos Olímpico, ¿ya? Atenea y Seos Olímpico. Profesor, ¿quién realizó la escultura de Atenea y Seos Olímpico? Ah, la escultura de Atenea y Seos Olímpicos lo va a realizar Fidias, ¿ya? Fidias, ¿ya chicos? Profesor, ¿qué otra escultura van a destacar acá? Ah, tenemos la escultura de Hermes, ¿ya? Tenemos la escultura de Hermes y Afrodita, ¿ya? Tenemos la escultura de Hermes, mira su máxima expresión de la escultura de Hermes. Y también tenemos la escultura de Afrodita. Observa, por favor, en su máxima expresión la escultura de Afrodita. Entonces, esas esculturas, esas esculturas, ¿por quién fue realizada, profesor? Esa escultura fue realizada por Praxiteles, ¿ya? Praxiteles es el escultor de Hermes y Afrodita. ¿Ya chicos? Muy bien. Profesor, otro, otro, digamos, otro aspecto cultural que va a destacar, digamos, la cultura griega es en la historia. Sí, la historia, nuestro curso, la historia, sí, en la historia también los griegos van a destacar. Y profe, acá vamos a encontrar al padre de la historia, ¿ya? Vamos acá a encontrar al padre de la historia. Y profesor, ¿quién es el padre de la historia? El padre de la historia es conocido como Herodoto, ¿ya? Herodoto va a ser el padre de la historia, ¿ya chicos? Herodoto va a ser el padre de la historia. Entonces, los griegos también, también, digamos, impulsaron, impulsaron una ciencia social como es la historia, ¿ya chicos? Otro representante está Tucídides, ¿ya? Tucídides y Genofonte. Otros historiadores muy famosos en la cultura griega, ¿ya chicos? En la cultura griega. Profe, ¿y en las ciencias también destacaron en las ciencias? ¡Claro que sí! También destacaron en las ciencias. Profesor, ¿como qué ciencias? Ah, como las matemáticas. Sí, ¿te gustan las matemáticas? En las matemáticas destacaron. ¿Qué más? En la medicina, ¿ya? En la medicina. También destacaron ahí los griegos. Pero profesor, esos conocimientos, ¿de dónde lo adquirieron? Ya te lo mencioné. También, digamos, la expresión cultural de los griegos, o este siglo de Pericles, se le ha dado gracias a que los atenienses van a tener muchos intercambios comerciales. Y ahí van a adquirir muchos conocimientos. Conocimientos de los mesopotámicos. De los mesopotámicos. De las otras sociedades. De los egipcios también. O sea, de otras sociedades que estaban ahí, en el Medio Oriente, ¿ya? O en Asia Menor. De esos conocimientos, ellos van a ir adquiriendo esos conocimientos y los van a ir floreciendo cada vez más, ¿ya? Entonces, no es que, digamos, los griegos, como algunos lo quieren pintar, no es que los griegos inventaron todo esto. No, no es así. Sino que los griegos, digamos, sintetizaron bien estos tipos de conocimientos que adquirieron en Asia Menor, ¿ya? Que adquirieron en Asia Menor. Entonces, hay que destacar los conocimientos de esas sociedades de Asia Menor, porque los griegos lo sintetizaron y nosotros lo podemos demostrar, ¿ya? Listo. Entonces, el máximo representante, digamos, en esta etapa o en esta, en este espacio cultural de las ciencias es Hipócrates, ¿ya? Hipócrates, ¿por qué, profesor? Porque Hipócrates va a ser el padre de qué? De la medicina, ¿sí? Hipócrates va a ser el padre de la medicina, ¿ya? ¿Ya, chicos? Entonces, por eso los médicos hacen el juramento hipocrático, ¿ya? Por eso los médicos hacen el juramento hipocrático, porque Hipócrates es el padre de la medicina, ¿ya? Genial, muy bien. Sigamos. Profe, en filosofía. Sí, filosofía. Filo, amor, sofía, conocimiento, saber. ¿Ya? Filo, amor. Viene en filo, amor. Sofía, conocimiento, saber. Profe, filosofía. Amor a la sabiduría. Amor al conocimiento. Entonces, esta disciplina, esta disciplina que nace en la sociedad de griegas, que nace en la sociedad de griegas, va a impulsar el culto al conocimiento, al saber, a ir más allá de lo, digamos, de lo simple pero visible. Ellos quieren desterrar las creencias, quieren desterrar los mitos, ¿ya? Y quieren conocer más allá, ¿ya? De lo que hay más allá del conocimiento humano. Entonces, los hombres libres discutían, los hombres libres discutían, y se preguntaban por las cosas del universo, la vida y la naturaleza. Sí, los hombres libres, claro, que solamente los hombres libres podían discutir, porque no íbamos a ver los esclavos discutiendo, porque no tenían tiempo, eran totalmente explotados en cada momento. Solamente los hombres libres podían discutir. ¿Y de qué discutía, profesor? Ah, se preguntaban sobre las cosas del universo, ¿ya? Los primeros filósofos, los primeros filósofos también llamados presocráticos, se preguntaban por el arjé, por el arjé, por el porqué de todas las cosas, ¿ya? Por el porqué de todas las cosas, ¿ya chicos? Ahí está Tali de Miletos, Anaximandro, Anaximenes. Y después, digamos, se preguntaron, digamos, cosas mucho más, digamos, en torno a la vida, en torno a la naturaleza, en torno a los comportamientos humanos. Podemos destacar también acá filósofos, ¿como quién, profesor? Como Sócrates, ¿ya? Tal vez uno de los máximos representantes de la filosofía, Sócrates. Y después, sus discípulos, Platón, y el discípulo de Platón, Aristóteles, digamos, que son los principales filósofos, los principales filósofos de la cultura griega, ¿ya? Ahora hablemos de los juegos deportivos, sí, de los juegos deportivos, también mayormente conocidos como los Juegos Olímpicos, sí, mayormente conocidos como los Juegos Olímpicos. Hay que reconocer que los Juegos Olímpicos se inician en la sociedad griega, sí, los Juegos Olímpicos se van a iniciar en la sociedad griega, que hasta el día de hoy, hasta el día de hoy tiene continuidad, ¿ya? Que hasta el día de hoy tiene continuidad. Ahora, profesor, ¿por qué se realizaban estos Juegos Olímpicos? ¿De qué manera se realizaban estos Juegos Olímpicos, ya? Mira, este evento deportivo, donde participaban, digamos, diversas polis de la sociedad griega, ¿ya? En estos Juegos Olímpicos participaban diversas polis de la sociedad griega, ¿ya? Diversas polis de la sociedad griega. Ahora, profesor, ellos, digamos, daban, digamos, un momento de tregua, ¿saben qué? ¡Acá! ¡Tranquilos! ¡Nadie se haga nada! ¡Nadie se busque conflicto de nada! ¡Tranquilidad! Un tiempo de tregua, porque vamos a realizar nuestros Juegos Olímpicos, ¿ya? Se daba un momento de tregua para que ellos puedan realizar sus Juegos Olímpicos, ¿ya? Se daba un momento de tregua. Profesor, cada cuatro años se celebraba estos Juegos Olímpicos, ¿ya? Cada cuatro años se celebraba estos Juegos Olímpicos, e inició en el año 395 a.C. ¿En honor a quién se dan estos Juegos Olímpicos? En honor al dios Zeus, ¿ya? En honor al dios Zeus. Recuerda que Zeus, digamos, es tal vez el máximo representante de los dioses, ¿ya? El máximo representante de los dioses viegos. Profe, ¿qué disciplinas deportivas había? ¡Ah! Había principalmente cinco disciplinas deportivas, ¿ya? Había principalmente cinco disciplinas deportivas. ¿Como cuál es, profesor? Mira, el lanzamiento de disco. Sí, el lanzamiento de disco y también el lanzamiento de jabalina, ¿ya? El lanzamiento de disco y el lanzamiento de jabalina. Otro profesor, ¡ah! La carrera, ¿sí? La carrera, ¿ya? La carrera. O, como más conocido como maratón, ¿ya? La carrera o maratón. El salto, el salto y la lucha libre, ¿ya? El salto y también la lucha libre, ¿ya? La lucha libre. Entonces, esas son las principales de juegos deportivos o esos son los principales deportes que se realizaban en estos Juegos Olímpicos, en estos Juegos Olímpicos. Ahora, al ganador, ¿qué se le entregaba al ganador, profesor? Al ganador se le entregaba una corona de laurel, ¿sí? Al ganador se le entregaba una corona de laurel y también se daba el prestigio de esa persona. La persona iba a tener cierto prestigio o prestigio en su polis, en la polis donde a él pertenecía, ¿ya, chicos? Entonces, esta actividad de los Juegos Olímpicos que se practicaba en Atenas, en Atenas, en la sociedad griega, fue muy famosa, ya, fue muy famosa en su época. Y, como repito, hasta el día de hoy nosotros la seguimos practicando. Entonces, ha quedado como cultura universal los Juegos Olímpicos, ¿ya? Ha quedado como cultura universal los Juegos Olímpicos. Ahora vamos a entrar en una etapa que va a dar fin, que va a dar fin al periodo clásico y también va a dar fin al siglo de Pericles o al siglo de oro clásico griego. ¿Cuál, profesor? Miren, después del esplendor cultural, después del esplendor cultural, digamos, que va a causar el siglo de Pericles, se va a generar una división en las polis griegas. Sí, se va a generar una división en las polis griegas. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué se va a generar una división en las polis griegas? Ah, por las ansias del poder. Sí, de nuevo, el poder. Se va a disputar de nuevo el poder. ¿Entre quiénes se va a disputar el poder, profesor? ¿Quiénes van a querer ostentar el poder en las sociedades griegas? Ah, se va a querer disputar el poder entre dos principales ciudades que tú ya conoces. ¿Qué sociedades son o qué polis son, profesor, que se van a disputar el poder? Ah, los atenienses o Atenas, las polis de Atenas y los espartanos, o sea, las polis de Esparta. Sí, se van a disputar el poder en las sociedades griegas Atenas y Esparta. ¿Ya? Atenas y Esparta se van a disputar el poder. ¿Por qué, profesor? Porque Esparta ya estaba cansado, ya, de que, digamos, de que esa polis griegas sea, digamos, la polis que más destaque, que más se desarrolle. Entonces, él quería, digamos, enfrentarse a ellos y hacerle entender a esta polis que quién es el que manda, quién es la polis más fuerte. Entonces, se van a dar un enfrentamiento. Profesor, los atenienses tenían un gobierno democrático, recuerda, gobierno democrático. Y esos gobiernos democráticos, ¿quiénes, digamos, quiénes los lideraban? ¿Quiénes, digamos, quiénes eran sus máximos representantes? Básicamente los comerciantes, ¿no? Básicamente los comerciantes. En cambio, los espartanos tenían un gobierno oligárquico, aristocrático. ¿Por qué, profesor? Porque, justamente, los oligarcas, o sea, las personas que tenían más tierras, las personas que tenían más tierras, eran, digamos, los que ostentaban más el poder, ya, los que ostentaban más el poder. Y esto, estas disputas, va a acabar en una guerra, ya, va a acabar en una guerra. ¿Cómo se llamó la guerra entre estas dos polis, profesor? Entre Atenas y Esparta, ¿cómo se va a llamar la guerra? La guerra del Peloponeso, ya. Se va a llamar la guerra del Peloponeso, ya, profesor. ¿De qué año? ¿De qué año, año? ¿De qué año? ¿Varca, profesor? Mira, de 431 al 404 a.C. ¿Veis, chicos? Profesor, en esta guerra del Peloponeso, se llama la guerra del Peloponeso porque los mayores combates que se dieron, se dieron en la península de Peloponeso, ya. En los mayores combates donde se dieron la guerra del Peloponeso, se dio en la península de Peloponeso, por eso se llama la guerra del Peloponeso, ya. Bueno, profesor, ¿qué va a pasar acá? Mira, las ciudades atenienses se van a dividir en dos ligas, ya. Las ciudades, perdón, las polis griegas, las polis griegas se van a dividir en dos ligas, ya. Las polis griegas se van a dividir en dos ligas, ya. Las polis griegas se van a dividir en dos ligas. Profesor, ¿cuáles son las ligas que se van a dividir las polis griegas? La liga de Delos y la liga de qué? La liga de Peloponeso. Se van a dividir en dos ligas, la liga de Delos y la liga de Peloponeso. Profesor, ¿quién dirigía la liga de Delos? La liga de Delos lo dirigía, pues, Atenas, ya. La liga de Delos lo dirigía Atenas. Y esta liga de Delos estaba encargado de detener, de detener el avance de los persas, porque los persas, de nuevo, querían entrometerse, digamos, en los territorios atenienses, básicamente, en Asia Menor. Entonces, la liga de Delos estaba, ¡pum!, deteniendo el avance de los persas. Y, profesor, ¿quién comandaba la liga de Peloponeso? La liga de Peloponeso estaba comandado por los espartanos, ya. Estaba comandado por los espartanos. Ahora, profesor, se va a dar, digamos, una serie de batallas, ya. Se va a dar una serie de batallas, pero la batalla, digamos, más importante, que va a tener más resonancia, es la batalla de los egospótamos, ya. La batalla de egospótamos, digamos, va a ser la batalla que va a definir, que va a definir quién va a salir victorioso, ya. Y, profesor, en esa batalla de egospótamos, ¿quién va a salir victorioso? ¡Ah! El que va a salir victorioso es Esparta, ya. El que va a salir victorioso es Esparta, ya, chicos, es Esparta. Ahora, Esparta sale victorioso, ¿y qué va a realizar? ¡Ah! Va a hacer todo lo posible para que la polis griega entre en crisis, se caiga. ¿Y qué es lo que va a hacer, profesor? ¡Ah! Lo que va a hacer es decir, o va a permitir el acceso a los persas en Asia Menor. Le va a decir, a ver, persas, ya le gané a los estadounidenses, ya. Ustedes tienen carta libre, anden, entren, anden lo que se le dé la gana en Asia Menor. Y los persas, digamos, dichosos ellos, dijeron, ¡Ah! Bueno, ya nos dieron carta libre, pasemos en Asia Menor a ir conquistando. Entonces, eso va a caer mal a los atenientes, va a decir, ¡Wow! Mira lo que están haciendo los persas. Entonces, los atenientes, ahora no se van a quedar con los brazos cruzados. Entonces, van a realizar una serie de actividades para acabar con todo esto. Por lo tanto, se van a aliar con Tebas, con la polis de Tebas, y van a buscar, digamos, un conflicto con los espartanos. Y lo consiguen. ¿En la batalla de qué, profesor? En la batalla de Leutra. Ya, en la batalla de Leutra, digamos, la polis de Tebas y la polis de Atenas van a vencer a los espartanos. Pero eso no va a ser suficiente, ya. Eso no va a ser suficiente para devotar el dominio espartano. Ahora, los espartanos no van a lograr, no van a lograr, digamos, realizar que la sociedad griega sea el esplendor, no sea el esplendor cultural como lo hicieron o como lo hizo Atenas en el siglo de Pericles. No va a lograr concluir. Por lo tanto, va a entrar, digamos, en una etapa de crisis, ya. Se va a entrar en una etapa de crisis de estas polis, o bueno, de estas principales polis. Se va a entrar en la crisis esparta, pero también va a entrar en crisis Atenas, ya. ¿Por qué, profesor? Porque estos constantes conflictos van a debilitar, ya. Los constantes conflictos debilitan. Y va a aparecer, digamos, una nueva sociedad, una nueva polis que se va a poner enfrente de ellos. ¿Cuál polis va a ser, profesor? Ah, la polis de Macedonia. Aprovechando todos estos conflictos que se va dando dentro de las polis griegas, va a realzarse una polis. ¿Y cómo se va a llamar esa polis? Ah, esa polis se va a llamar Macedonia. Sí, Macedonia. Macedonia va a establecer una hegemonía entre las demás polis. Sí, Macedonia va a establecer una hegemonía entre las demás polis. Profe, ¿de qué manera? ¿Por qué se va a dar esa hegemonía de la polis macedónica? Ah, porque Atenas y Esparta estaban viviendo una crisis, una crisis social. No solamente por los constantes conflictos que tuvieron gracias a la guerra del Peloponeso, no solamente por ello, sino que también va a haber levantamiento de esclavos. ¿Ya? También va a haber levantamiento de esclavos. También va a ocurrir una serie de epidemias donde la cual van a morir, digamos, ciudades enteras. ¿Ya? Donde la cual van a morir ciudades enteras. Todo eso, todo eso, digamos, va a hacer que Macedonia ¡Bua! Realce como la polis hegemónica de la sociedad griega. ¿Ya? Que Macedonia realce como la polis hegemónica de la sociedad griega. Profe, ¿quién va a ser ese rey que va a hacer realzar, digamos, a Macedonia como polis hegemónica? Ah, el rey Felipo. ¿Ya? El rey Felipo, digamos, va a ser el rey que ¡Pum! Va a hacer que va a hacer que Macedonia realce, se realce como polis. ¿Ya? Como polis hegemónicas. Ahora, ahí, en la la polis de Macedonia va a formar la forma de la Liga de Corinto. ¿Ya? Esta Liga de Corinto va a estar liderado por Pella. ¿Ya? Va a estar liderado por Pella. Y profesor, ¿qué es Pella? Pella es la capital de Macedonia. ¿Ya? Pella es la capital de Macedonia. Entonces, ¿quién va a formar la Liga de Corinto? Ah, la Liga de Corinto va a estar a cargo de la polis de Macedonia. ¿Ya? Va a estar a cargo de la polis de Macedonia. Y también, los macedonicos van a controlar las minas de oro de Pangeo. ¿Ya? Las minas de oro de Pangeo. Por lo tanto, van a tener, digamos, un poder adquisitivo fuerte. ¿Ya? Va a tener un poder adquisitivo fuerte. Ahora, profesor, esa hegemonía de Macedonia va a dar inicio va a dar inicio al periodo, ¿qué? Al periodo helenístico. Sí, esta hegemonía de Macedonia va a dar inicio al periodo helenístico. Y, profe, ¿y por qué lo llaman el periodo helenístico? Bueno, ya esas son las invasiones que va a realizar Macedonia a Oriente, ya esas son las invasiones que va a realizar Macedonia a Oriente, estas dos culturas Oriente y Occidente se van a, digamos, a mezclar, se van a sintetizar, ¿ya? Se van a sintetizar y esto va a dar origen ¡guau! al periodo helenístico. ¿Por qué, profesor? Porque básicamente Macedonia va a llevar la cultura helénica a varios rincones de sociedades orientales. Sí, Macedonia va a llevar la cultura helénica, va a llevar la cultura de las sociedades griegas porque recuerda que los griegos se hacían llamar a helénicos, ¿cierto? Entonces, los macedónicos van a llevar la cultura de los helénicos a varias sociedades a varias sociedades orientales, a varias sociedades orientales, ¿ya, chicos? Por eso se llama el periodo helenístico, ¿ya? El periodo helenístico. Ahora, tras la muerte de Filipo II de Macedonia, lo va a suceder, lo va a reemplazar, va a asumir el trono de Macedonia Alejandro Magno. Sí, Alejandro Magno. Ese personaje que te lo he mencionado más de una vez en las culturas que ya hemos visto. Sí, Alejandro Magno. Ahora vamos a conocer su historia de este gran personaje. Mira, Alejandro Magno asume el trono de Macedonia cuando tenía menos de 20 años, ¿ya? Cuando tenía menos de 20 años. Ahora, profesor, él tenía, digamos, mucha, tenía mucha ansia de poder, tenía mucha ansia de poder y tenía, también tenía una gran habilidad militar. Sí, era un gran estratega militar. Alejandro Magno era un gran estratega militar, ¿ya? Un gran estratega militar. ¿Cómo así, profesor? Porque con 40.000, digamos, con 40.000 soldados con 40.000 hombres pudo vencer, pudo vencer, digamos, a sociedades que tenía millones, miles. Entonces, con 40.000 hombres, con 40.000 soldados, pudo vencer a otras sociedades que tenía miles, ¿ya? Que tenía miles. Entonces, profe, ahí se denota la habilidad, la estrategia militar que tenía este hombre, que tenía este gran personaje. Ahora, agarra un lápiz, agarra un lápiz y papel y puedo describir las sociedades que conquistó Alejandro Magno. Mira, ¿qué sociedades conquistó Alejandro Magno, profesor? Mira, mira, ahí, comencemos. Conquistó los territorios del norte y sur de Macedonia, ¿ya? También conquistó la sociedad de Sátrapa, que se encuentra en Asia Menor, ¿ya? Conquistó Siria, conquistó Egipto y en Egipto funda la ciudad más importante, funda más importante que fundó, ¿no? ¿Cómo se llama esa ciudad más importante que fundó Alejandro Magno? La ciudad más importante que fundó Alejandro Magno se llama Alejandría. Sí, Alejandría. ¿Ves una cierta similitud? Sí, yo sé que lo den otras. Muy bien, los grandes personajes de la historia siempre van a llamar a las grandes capitales igual como ellos se llaman, pues, ¿no? Igual como ellos se llaman. Entonces, Alejandro Magno va a fundar la ciudad más importante que el vida y el fondo. ¿Cómo se llama? Alejandría. ¿Y dónde se ubica? En Egipto. ¿Ya? Ahora, sigamos. Conquistó Egipto. ¿También qué va a conquistar? Ah, va a conquistar a los persas. ¿Ya? También va a conquistar territorios de los persas. También, profesor, hasta va a llegar a alguna parte de los indios. Sí, va a conquistar también una parte de los hindúos. ¿Ya? Va a conquistar una parte de los hindúos. Ahora, ¿todo eso qué va a pasar, profesor? Eso va a pasar también que se va a expandir. ¿Qué se va a expandir, profesor? Se va a expandir la cultura helénica. Sí, se va a expandir la cultura helénica. Gracias a Alejandro Magno se va a ir expandiendo la cultura helénica por las diversas partes de sociedades orientales. ¿Ya? Ahora, este personaje se considera divino. ¿Ya? Se considera divino, profesor. O sea, él creía que tenía dotes divinas. ¿Ya? Entonces, que se creía que estaba favorecido por los dioses. ¿Ya? Por todas las victorias que estaba consiguiendo. Tanto es así, digamos, que le nace un cierto despotismo. ¿Ya? Que le nace un cierto despotismo. Entonces, él, en una de esas aventuras, quiere ir a conquistar ¿qué? Los ganges. ¿Ya? Él quiere ir a conquistar los ganges. Pero su soldado dice, ¡Para! ¡Para, Alejandro Magno! ¡Para! ¡Ya no podemos con tu ritmo! ¡Para! ¿Qué cosa? ¡Vamos a conquistar los ganges! Y los soldados se rehúsan a ir con Alejandro Magno a conquistar los ganges. ¿Y qué pasa con esos soldados? Pues, ¡Los mata a todos! ¿Ya? Los van a matar a todos los soldados que no, que no lo acompañaron, que no lo acompañaron a ir, digamos, a la expedición para conquistar los ganges. Entonces, esos actos tenía Alejandro Magno. Esos actos. Hasta incluso mataba a sus amistades de niñez. ¿Ya? Por no, digamos, tener la misma opinión que éste. Entonces, estos comportamientos tenía Alejandro Magno porque él se quería ya el suprimo, el ser más divino en la Tierra, ¿Ya? Por conquistar, por obtener ese gran talento. Ahora, profesor, también, su muerte es un gran misterio. ¿Ya? Su muerte a Alejandro Magno es un gran misterio. ¿Por qué, profesor? Porque extrañamente, extrañamente, va a coger la fiebre del nido. Sí, extrañamente va a coger la fiebre del nido que lo va a matar. ¿Ya? Que lo va a matar en el año 323 antes de Cristo. ¿Ya? En el año 323 antes de Cristo. Y, sin llegar a los 36 años, nuestro gran personaje de la historia, Alejandro Magno, muere. Sí, sin llegar a los 33 años, nuestro gran personaje de la historia, muere. Entonces, eso es. Eso es. Pero va a dejar, digamos, un gran legado. Entonces, Alejandro Magno va a ser este gran personaje que va a conquistar. Por las anjas de poder va a ir conquistando otros territorios. Ahora, tú te preguntarás, después de la muerte de Alejandro Magno, ¿qué va a pasar con todos esos territorios conquistados? ¿Qué va a pasar? ¿Quiénes lo van a tener? ¿O quiénes lo van a, digamos, pelearse? Ah, entonces, tras la muerte, tras la muerte de Alejandro Magno, la gran pregunta es, ¿y qué hacemos con estas vastas tierras conquistadas? ¿Qué lo hacemos? Entonces, sus generales, sus generales de Alejandro Magno, mayormente conocidos o también llamados diádocos, los diádocos o sus generales de Alejandro Magno, digamos, van a buscar la manera de repartirse todas estas vastas tierras, sí, se van a repartir esas vastas tierras. Pero, como siempre, las ansias de poder van a querer influir, sí, de tener más territorios, no, yo quiero más territorios, no, tú tienes pocos, no, yo tengo más, y etcétera, papá, y van a generarse un conflicto entre ellos, ¿ya? Se va a generar un conflicto y se va a dar la guerra y se va a dar la guerra, ¿la guerra de qué? La guerra de los diádocos, sí, se va a dar la guerra de los diádocos, o sea, la guerra de los generales de Alejandro Magno, se va a dar la guerra de los generales de Alejandro Magno o la guerra de los diádocos, ¿por qué, profesor? por las vastas tierras dejadas por él, sí, por las vastas tierras dejadas por él, entonces, en esta guerra de los diádocos va a llegar a su fin en el año 281 a.C., ¿ya? En el 281 a.C. va a llegar a su fin la guerra de los diádocos y va a haber tres victoriosos, sí, va a haber tres victoriosos, tres diádocos victoriosos, ¿quiénes van a ser, profesor? Ah, va a ser Ptolomeo, ¿ya? Ptolomeo va a ser uno de los diádocos victoriosos de esta guerra y Ptolomeo va a ocupar, ¿ya? va a ocupar el territorio de Egipto, ¿ya? va a ocupar el territorio de Egipto y va a fundar la anastía Tolo-Ajá, la anastía tolomeica, ¿ya? la anastía de los tolomecos, ¿ya? la anastía de los tolomecos, ¿ya? va a fundar Ptolomeo en Egipto va a fundar la anastía de los tolomecos. Profesor, ¿quién es otro victorioso en esta guerra de los diádocos? El otro victorioso en la guerra de los diádocos va a ser Seleuco, ¿ya? Seleuco va a ocuparse los territorios de Siria, ¿ya? Seleuco se va a ocupar los territorios de Siria y va a fundar la anastía Seleucidas, ¿ya? Seleucidas, va a fundar la anastía Seleucidas y también va a estar Antígono, ¿ya? Antígono va a ocupar los territorios de Grecia, ¿ya? Antígono va a ocupar los territorios de Grecia y va a fundar la anastía Antigonida, ¿Ya? Antigónia, ¿ya chicos? Entonces, Ptolomeo, Seleuco y Antígono van a ser los victoriosos de esa guerra de los diádocos, ¿ya? De los diádocos Entonces, lamentablemente, lamentablemente no se va a poder fundar O no se pudo fundar un gran imperio macedónico No se pudo fundar un gran imperio macedónico Imagínense lo que hubiera sido ese gran imperio Si, hubiera sido uno de los más grandes imperios de nuestra historia Si, el imperio macedónico hubiera sido uno de los más grandes imperios de nuestra historia Pero lamentablemente no se pudo dar Pero lo que si se pudo dar es, digamos, la influencia La influencia de la cultura helénica en Asia Si, va a haber una gran influencia de la cultura helénica en Asia ¿Ya? Eso si es lo que se pudo dar Y eso, digamos, es lo que hoy nosotros estamos, digamos, contando ¿Ya chicos? Bueno, espero que te haya gustado Espero, digamos, que te hayan entretenido un poco Un poco con lo que hemos contado acá en esta parte De la sociedad griega ¿Ya chicos? Bueno, conmigo será hasta un próximo video ¡Cuídense! ¡Nos vemos!